Ahora, en este momento, el bebé Sanzo que tiene sus lentes mojados por jugo de quinotos Explicalo, explicalo porque, explicalo No, no voy a explicar Aquinoteada Simplemente Silvia No está todo dicho y Gunda Entertainment Group presentan Simplemente Silvia Episodio 991.999 Ah, es justo Verás o no verás, esa es la cuestión Silvia, ¿dónde estás amor? Ay, terminala, yo no soy tu amor Soy la viuda de tu mejor amigo Qué buen nombre para una película de Suari Bertuccelli La viuda de mi mejor amigo Ay, por favor, es un idioma Si nosotros hacemos una película, se tiene que llamar Cabe pensar El amigo de mi marido tiene el coso deprimido No, no sé lo que me refiero ¿Qué te refieres? A vos me refiero, querido Sí, me cuesta ¿Sabés que fui al Boston Medical Group? No, ¿y qué? No sé, porque pagaste con mi tarjeta Y más vale que me des la plata porque yo no voy a entrar al veras por vos No, no, no vas a entrar, vamos a entrar juntos al veras Yo no voy a entrar a un lado con vos Son mi mujer Termina, basta de repetir eso No lo digas más, en serio te lo digo El cura, el cura dijo cuando estábamos en el altar Hasta que la muerte los separe Y vos te vas a morir primero Y yo después me voy a morir al otro día De tristeza ¿Qué es esa fantasía que tenés conmigo? ¿Y la fiesta que hicimos todos? No hicimos ninguna fiesta No estamos casados, Nacho No quiero saber nada, pocos ¿Vos sos virgen? ¿Eh? Decime la verdad, ¿eh? Por supuesto que no soy virgen Ay, qué linda me salió la voz Por supuesto que no soy virgen Idiota Yo sabía, mamá tenía razón Escuchame la cosa Ay, sos vos Él dijo, cuando empecé con vos me dijo Es una trola, te lo digo No Alejandro, sos vos Es cara de trola Desde que estoy en esta habitación Que siento olor a mortadela pasada Ay A fiambre Y ahora que me acerco a vos, sos vos ¿Qué tienes? Pobre de vos Tenés olor a salame Yo me pongo todos los días Tenés olor a salame La colonia Paco Todos los días me pongo Por favor Todo el cuerpo Me baño con la colonia Paco Debe estar vencida Escuchame, te digo la verdad Y te lo digo como un ultimátum ¿Verdad? O te bañas o te vas Yo necesito que te bañes Basta Yo no me voy a ir nunca a esta casa Olvídate Sí te vas a ir No Basta, basta Échame, llamá a la abogada esta Rosenfeld Bañate Bañate vos también Si querés yo te baño Ay ¿Querés que te bañes? Está bien eso No, por favor Mirá, mirá De solo pensar Te ducho En esa imagen Me da Me da una bucea Te ducho Yo no necesito que vos me bañes Vos me vas a bañar Claro, Silvi Te baño con esta ducha de purrete No No No, no Te digo Hasta acá llegué Sabés que no No encuentra el equilibrio en el remate No, no, no Indignado No No ¿Se lavará la cara Silvia con la lluvia de purrete? No No No, no No No, 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 no, no Jamás lo sabremos Pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Simplemente Silvia